¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una muy buena película navideña, en serio se las recomiendo mucho. Ahora sí, vamos con las películas hablando del puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos a una película de Netflix que yo en serio siento que tenía que haber sido llevada al cine. Es una película que hizo mucha bulla en su tiempo y me alegro mucho de que haya sucedido así. Pero si no la agarraste en su momento cuando estaba haciendo mucha bulla, yo aquí personalmente te digo de que tienes que ver El Rey. Una película dirigida por David Mitchell y escrita por Joe Egerton. El Rey es un drama histórico demasiado bueno, en serio si les gusta el cine y le tienen paciencia, yo en serio pienso que les puede gustar mucho. La película dura 2 horas con 20 minutos, es demasiado larga. Y durante toda esta, en su mayoría, es bastante lenta, es súper pausada, paciente con la historia que nos quiere contar. ¿Hay escenas de acción? Claro que sí, hay muchas escenas de acción con un montón de ejércitos que son demasiado grandes para hacer una producción de Netflix. Pero sin duda a la perfección, la producción y sobre todo la cinematografía son una cosa de admirar. Timothée Shyamalan como el joven Rey demuestra de que es un joven actor que tiene demasiado potencial y ya está siendo mostrado como un actor competente, un actor súper serio. Paul Egerton actúa como escritor, pero también actúa como uno de los personajes principales de esta película. Y como en toda película que aparece, él siempre termina siendo una de las mejores partes. Y bueno, si ustedes tenían dudas de este actor, pues esta película les va a sacar las dudas definitivamente. Porque Robert Pattinson, maldita sea, se roba la película. En serio, es un maldito hijo de perra. Un actor de esos que nos cierran la boca, que son detestables, pero que los terminas amando. Sí, tal vez el tipo no tiene la pinta para ser un Batman, pero de que es un buen actor, definitivamente es un buen actor. Es mucho más que el vampiro que interpretó en Crepúsculo. Y eso es lo único que voy a decir de esta película. O sea, de verdad, si le tienen paciencia a una película que en su mayoría es lenta, pero que realmente es muy fascinante de ver. En serio, no pierdan el tiempo y cuando terminen de ver este video, vayan a verla ya porque está en Netflix. Para siempre. Les voy a ser completamente francos. Para mí, Get Out es una película que no pudo estar más sobrevalorada. Pero la película que se estrenó este año, que se llama Us o Nosotros, yo siento que es mucho mejor o me llegó mucho más que la anterior película mencionada. Ya que esta película, pues, es de terror. Es un horror, o sea, se nota por todo lado que esta película es un horror, pero no sé si es terror. Porque la película me horrorizó montones, pero no se comporta como tal. Nuevamente, Jordan Peele nos demuestra de que es un tipo competente, de que puede hacer una película súper entretenida, pero que a la vez puede ser mucho más que eso. Una película que tiene ciertos simbolismos, ciertos mensajes y deja de lado todo ese idiote del racismo. También demuestra de que un montón de actores negros que probablemente no hayas visto nunca en tu vida pueden ser bastante competentes. De verdad, todo el mundo en esta película actuó excelente, pero Lupita Nyong'o es la que se roba la película. Tanto así que si no han visto esta película, se las recomiendo muchísimo de que la vean solamente en inglés. El doblaje no le hace para nada de justicia a lo que Lupita Nyong'o hace con su personaje, en serio se mamó. Claro que yo siento que para cuando llegamos al final de la película, pues, siento que explica demasiado lo que era todo esto. Siento que la película hubiera hecho muchísimo más si se hubiera quedado un poco más callada y hubiésemos interpretado todo eso nosotros mismos. Pero en general es la mejor película de terror, de horror, de lo que sea esta cosa. Porque a ese punto es demasiado bizarra y a mí me encantan las cosas bizarras cuando salen bien. Y Us o Nosotros salió completamente bien. Dos cosas. Primero, yo no hice esto a propósito, yo no la puse en el puesto 3 para hacer un chiste. Y segundo, pues, será la peor de la trilogía, pero definitivamente a mí me encantó esta película. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? No me iba a olvidar de ella. Fue una de las primeras películas que se estrenaron este año y para mí fue una maravilla completamente. Sí, es verdad, no está a la par de sus anteriores dos películas. Pero para hacer el cierre de esta trilogía, aún así terminó siendo una película más que decente. En serio, estoy tan fascinado con que esta trilogía empezara siendo algo familiar, sí, pero que siempre se comportara de una manera madura. Para que en el 2014, sí, bajaran un poquito la calidad, pero que aún así se siguiera manteniendo de la misma forma, que siguiera siendo ella misma. Que no se dejaran de lado todo lo que tenga que ver con muertes, todo lo que tenga que ver con familia, familias separadas, rupturas, o sobre todo, una relación de amistad que nunca vamos a olvidar. Cosa que esta tercer película sí hace, tenía todas para convertirse en el festival de chistes y se acabó, pero definitivamente no. Esta película, en serio, me encantó demasiado. El final de esta película fue uno que no se me va a olvidar nunca. Yo de verdad estoy desesperado porque esta película esté nominada a Mejor Película Animada, cosa que poco menos que ya es un hecho. Pero yo espero desesperadamente porque ya lo gane, porque lo ha intentado todos estos años y nunca lo ha logrado. Probablemente este año no lo vaya a lograr porque va a estar Toy Story 4 nominado a Mejor Película Animada, eso nadie lo va a evitar. Y como es Disney o como es Pixar, probablemente lo gane ella. Y si llegase a pasar eso, pues no me molestaría del todo porque Toy Story 4 sí fue una muy buena película. Pero a mí me gustó más cómo mantener a Toy Dragon 3 por el hecho de mantenerse siempre constante. Dejándote un mensaje bastante claro de que las cosas, por más que nos guste estar con esas cosas o por más que nos guste estar con esas personas, a veces hay que dejarla así. A veces tenemos que ponernos en el lugar del otro y pensar qué es lo que quiere esa otra persona. Y no quedarte con lo que tú crees que esa persona piensa, porque esa persona no piensa igual que tú y por ende tiene objetivos distintos a los tuyos. Y me encantó esta película. Estoy seguro que le van a sacar una cuarta película años después o probablemente la van a estirar a una serie. Pero el evento principal siempre fueron las películas y este fue el cierre perfecto para esto. Ok, yo sé que la mayoría ya me está odiando por poner Avengers Endgame como una versión honorífica. Pero de igual manera voy a poner en el segundo puesto una película que estoy seguro que va a estar en el puesto uno de muchos tops allá afuera. Y esa película se llama El Guasón de Joker. Yo creo que nadie estaba esperando a que esta película terminara siendo como lo terminó siendo. Una película que no se siente para nada como una película de superhéroes porque sí está contando la historia de un villano. Pero que de todas formas tampoco termina por sentirse como una película basada en cómics. Aquí no hay sobrecarga de efectos especiales. No tenemos chistes a montones interrumpiendo los momentos serios. No tenemos una película mainstream para poder disfrutar y se acabó. Esta es una película que me sorprende mucho de que haga algo super especial para poder conectar con todos los públicos. Una película que de fijo tú puedes decir no, esta película estuvo dirigida solamente para los conocedores de cine. Y que pues a ratos sí, pero que en realidad la película está tratando de conectar con todos. Y todo lo hace de una manera super inteligente. O sea, el puro hecho de tratar todos estos elementos poniendo al Guasón como protagonista. Poniendo a Joaquin Phoenix en uno de sus mejores papeles hasta la fecha. Méndigo tipo, yo espero que esté nominado a mejor actor porque en serio se lo merece. Mucho más que Robert Downey Jr. Y que terminara convirtiéndose en una película que poco menos que respeta todas las creencias del propio personaje del Guasón. Y en una experiencia que nunca te deja en claro si todo lo que pasó realmente pasó o solamente fue una ilusión. Pero en general yo siento que eso es poco comparado con las grandes cosas que esta película tiene para ofrecer. La cinematografía, las actuaciones, la dirección, el tono. Y sobre todo esa obsesión tan grande por querer ponerte incómodo. ¡No! Y mí, es más. Yo sé que no la he mostrado en ningún video, pero me gustó tanto la película que miren esto. Definitivamente el Joker es una de las mejores películas del año. Ah, ¿para qué vamos a fingir sorpresas, verdad? Hace poco subí este video así que no creo que vaya a ser una sorpresa para los verdaderos seguidores del canal. Knives Out está en puesto número uno. Les digo, no creo que esta haya sido una sorpresa para nadie. La vea más no poder la película en su momento. Yo estoy seguro que hay muchas películas allá afuera que son mejores que Knives Out. Estoy mil veces seguro de que las películas que van a estar nominadas a los Oscars van a ser incluso mejores que Knives Out. Pero primero, aquí las películas de los Oscars llegan cuando los Oscars terminan. Y yo pongo a Guy Saouda en el puesto número uno porque es una película que cumple perfectamente con todo lo que yo pido en una película. Se siente como lo que yo soy por naturaleza. Una película ágil, una película misteriosa que trata bien su misterio, evitando todos los clichés del género, pero a la vez haciendo referencia a este tipo de cine. Con muy buenas actuaciones por parte de todo el mundo, literal, todos los actores aquí se mamaron. Aún así la película les da la oportunidad para que todos tengan su momento. La música en general se siente como que también está haciendo homenaje a este tipo de cine de misterio y de suspenso. Y Rian Johnson definitivamente se quedó establecido como uno de los mejores directores que existen actualmente. En vez de ser conocido por el director polémico que dirigió la película de Star Wars más polémica de toda la historia. ¿Qué quieren que les diga? O sea, si no han visto esta película, ¿qué rayos les pasa? Veanla con un montón de gente, lleven a sus tíos, papás, mamás, hermanos, amigos o lo que sea. Pero vayan a ver esta película y disfrútenla a más no poder. Si quieren verla en la casa, entonces llévense unos cuantos subways con mucha bebida y disfrútenla a montones. Porque esta es una película que les puedo asegurar es de lo mejor del año. Y en mi caso, Knives Out o Puñaladas por la Espalda o Entre Navajas y Secretos es, para mí, la mejor película de todo el maldito año. Yo sé que la mayor parte de la gente esperaba ver otro tipo de películas en lo mejor del año o en todos los tops que ya hicimos anteriormente. Pero nuevamente, todo esto estuvo basado en mi opinión. Y si tú tienes una opinión distinta, me la dejas abajo en los comentarios. Sin más que decir, espero que te haya gustado mucho. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame, ¿cuál fue tu película favorita del 2019 en tu opinión personal? Y si te gustó mucho, mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy y les digo hasta pronto, nos vemos, chao.